Prácticamente es toda la estructura que opera en el sector de Tecoluca y la parte baja de San Marcos Lempa, del cual habíamos tenido algunas novedades de desaparición de muchas personas. La Policía Nacional Civil no da tregua alguna a los grupos criminales, sin importar el lugar y la zona donde estos se escondan. La Policía, la Fiscalía General de la República y la Fuerza Armada Salvadoreña realizaron un operativo en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente. Esto obedece a una investigación que haya desarrollado la unidad antipandil y delitos de homicidio en coordinación con las diferentes dinas de Zacate, Tecoluca y San Vicente, resolviendo diferentes privaciones de libertad, homicidio agravado, organizaciones terroristas. De igual forma, le estamos dando respuesta al homicidio de un soldado que fue asesinado el día 16 de marzo del presente año aquí en el sector de Zacate, Tecoluca, víctima que se encontraba destacada en el destacamento militar número 9. En total, fueron más de 160 órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público, y además de los detenidos, se logró incautar varias armas de fuego. Por el momento hemos tenido información de que hay incautación de algunas armas cortas, armas largas, en el barco se está verificando la legalidad de las mismas. Debido a la hora, todavía se está en proceso, diferentes registros con prevención de allanamiento. Fueron varias decenas de detenidos, los cuales pertenecen a una estructura criminal que días atrás había protagonizado varios enfrentamientos con la policía de la zona. Hay aproximadamente 50 en diferentes centros penales. La pandilla que se está desarticulando es de los 18 revolucionarios que operan en el sector de Tecoluca. Se le está dando respuesta debido a que había una gran alta incidencia de homicidios, privaciones de libertad, sobre todo en el Bajo Lempa. Con este golpe a la delincuencia, las autoridades pretenden resolver varios delitos, entre ellos el de un militar que fue asesinado en marzo de este año. Ahora, los detenidos serán puestos en las manos de la justicia para que estos respondan por sus delitos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva. Gracias.